hola mis amigos bienvenidos a una nueva entrega qué bueno que están aquí mis amigos el presidente del salvador nadie bukele posteó un mensaje en su cuenta de x anteriormente twitter que dice lo siguiente como dije en mi mensaje a la nación el 1 de junio vamos a luchar contra la corrupción venga de donde venga funcionarios actuales y anteriores tanto este gobierno como de los anteriores en marzo del año pasado destituir a juan pablo durán como resultado de una investigación interna que se realizó a van de sal sin embargo en lugar de engavetarla como lo hacían antes se la entregue a la fiscalía general de la república para que sean ellos que redujeran responsabilidades al pueblo salvadoreño reiteramos nuestro compromiso de cero impunidad a los funcionarios actuales y anteriores les recuerdo el que haya tocado o toque el dinero del pueblo salvadoreño le espera cárcel si usted tocó el dinero del pueblo y aún no lo han arrestado siéntese a esperar su turno mis amigos el presidente del salvador nadie bukele sigue imparable contra la corrupción esta vez mis amigos la fiscalía general de la república del salvador ordenó la captura de juan pablo durán ex presidente de bandezal este ex funcionario fue separado de su cargo en marzo de 2022 desde ese momento la fiscalía general de la república recibió información por parte del gobierno y se inició una investigación que ha dado como resultado su detención amigos panda virales al señor juan pablo durán escobar se le acusa por los delitos de actos arbitrarios y cohechos impropios en perjuicio de la administración pública y como dicen por ahí lo prometido es deuda y nadie bukele lo sabe muy bien el hombre está mis amigos imparable contra la delincuencia es un programa cero impunidad san salvador 30 de septiembre del 2023 oficio 477 un plan 23 señor favorito entonces antonio arias a chicas comisionado general de la policía nacional civil de conformidad lo establecido en el artículo 93 193 de la constitución de la república 74 77 324 326 329 del código procesal penal sirva así ordenar la captura del diputado juan pablo durán escobar de 55 años de edad nacido el 19 de enero de 1978 casado con neri del carmen y villa conversión en un oficio técnico de administración de empresas hijo de gracia de cobalt y de pablo grande residente de 75 venía norte pasada en santa marta número 7 de salvador a quien se le atribuye la participación en la comisión del día listo de actos arbitrarios previsto y sancionado en el artículo 320 y cohecho impropio y 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 pero 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 no es como muchos gobiernos que hay por ahí que se olvidan de los casos y eso se queda así como aquí en la república dominicana ha pasado pero mis amigos la justicia le ha llegado a este hombre y dio nadie bukele que a los otros que no se crean que están tranquilos que ellos se han olvidado sino que todavía están trabajando porque esa hora le va a llegar mis amigos que le parece esta acción de la justicia del salvador si a usted le ha gustado este vídeo yo le invito a que se suscriba a mi canal y le de clic a la campanita bye hasta la próxima dios les bendiga y no y y y ¡Suscríbete!